Bueno, así están las cosas en Panamá y por cierto tenemos vía telefónica a la diputada Zulay Rodríguez. Ella es diputada opositora en Panamá del Partido Cambio Revolucionario Democrático. Ella protagonizó el pasado sábado una marcha de cerca de 500 personas frente al edificio donde reside el propio presidente de la República, Juan Carlos Varela. Estaban pidiendo que se derogara completamente este decreto, el decreto 130, que tiene que ver con el registro catastral. Diputada, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, gracias a todos por la sintonía. Quiero señalarles que aquí en Panamá nos sentimos sumamente angustiados, ahogados, reprimidos por parte del presidente Juan Carlos Varela, que cada vez que nosotros salimos a las calles a protestar, a manifestarnos, está igual que el gobierno del mandatario Maduro, donde nos reprimen, donde salen los SPI, que son la guardia de él que debe buscar la seguridad de la población y lo que hacen es golpearnos, reprimirnos y evitar que nos manifestemos. Este decreto 130 es totalmente nefasto, suspender no es eliminar, suspender se puede reactivar en cualquier momento y lo que nosotros sabemos, porque yo soy parte de la Asamblea Legislativa, yo sé los pactos legislativos y yo sé lo que ellos pactan detrás de las cortinas en espaldas del pueblo panameño, es que como en este momento se han robado todo el dinero de las arcas del Estado, como en este momento están en números rojos, como en este momento nuestra deuda externa está en 31 mil millones de dólares, como en este momento están tapando las sinvergüenzuras y los robos descarados de la empresa Odebrecht, donde no han querido detener a ninguna persona, bueno, ahora como no tienen dinero de dónde sacar, lo que están haciendo es que quieren aumentarnos con hipotecas de por vida, nuestras casas, nuestros terrenos, nuestros apartamentos, dejando a los panameños, panameñas y residentes en Panamá sin un hogar donde vivir, eso es lo que pretende el gobierno de Juan Carlos Varela y el ministro Dulcidio de la Guardia, quienes en el periodo pasado fueron los gestantes, los pensadores y aplicaron estos nefastos reavalúos, que se suspendieron provisionalmente, pero que ahora lo reactivaron y lo reglamentaron con este nefasto decreto 130, por eso que la población en este momento está en la calle. Sí, estábamos viendo esas imágenes, diputada, estábamos viendo imágenes donde, de hecho, estamos viendo las imágenes del sábado, donde usted fue agredida y prácticamente violaron también su inmunidad parlamentaria. Ha venido denunciando, diputada, que el decreto es ilegal y que sobrepasa también al Código Fiscal. ¿De qué se trata esto? ¿Hay una serie de posibles sobrecobros a los panameños? Sí, es que al revalorizar tu casa, por ejemplo, si tu casa te costó 40 mil, ahora con esta nueva reglamentación, ellos pretenden que la NATI, la Autoridad Nacional de Tierras, venga y te diga, bueno, ya no vale 40 mil, ahora vale 200 mil o 300 mil. Y si antes pagabas un impuesto de 300 balboas anuales, ahora te lo pretenden subir en 5 mil o 6 mil dólares anuales. ¿Dónde vamos a quedar los panameños y las panameñas sin casa? ¿Dónde vivir? ¿Dónde nos vamos a guarecer de las inclemencias del tiempo? Las personas aquí en Panamá ya no pueden con el alto costo de la vida, ya no podemos con las importaciones y no podemos con la cantidad de impuestos que le estamos pagando a todo el mundo. ¿Por qué? Porque no hay dinero. Entonces, como ahorita mismo ya no saben de dónde sacarnos dinero, ahora nos están aumentando los impuestos de la casa y lo están haciendo con este decreto. Miren, yo he sido, he visto cómo han formado, cómo han legislado, cómo llega el gobierno de Juan Carlos Varela a través de su hermano Poppy Varela, tuerce los brazos, matraquea dentro de la Asamblea Nacional. Yo me he puesto y me he levantado mi voz en protesta. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros ahora, que ya no nos queda más de ir a las calles y protestar, porque ya el gobierno no escucha, ya el gobierno ignora las peticiones del pueblo panameño, entonces lo que hacen es reprimir a la población civil indefensa y desarmada, porque los guardias cuando nos reprimieron a nosotros y los policías estaban armados. No solamente tenían toletes, sino pistolas. Sacaban libretitas para anotar nuestros nombres y sacaban cámaras filmándonos para amedrentarnos, para que no saliéramos a las calles. Ya la gente se cansó. En estos momentos están los universitarios cerrando las calles en Panamá. Diputada, ¿y por qué siguen las protestas? ¿Por qué si el gobierno del presidente Juan Carlos Varela ya ha dicho que está suspendida la medida, está suspendido el decreto? ¿Por qué sigue este tipo de manifestaciones? Primero, porque no le creen. Se están señalando que es un mentiroso. Y segundo, porque un decreto de ley no puede ser suspendido. Si tú lo suspendes, lo reactivas. No ha sido eliminado. Y entonces están alargando la agonía de la población y en cualquier momento lo pueden revivir. Pero el ministro también dice que no necesariamente este decreto implica el sobrevalúo de las propiedades. Falso, completamente. Ellos están señalando que van a actualizar. Actualizar es el sinónimo, es lo mismo. Ellos tratan de confundir a la población con un lenguaje o una combinación de palabras pensando que la población es tonta o es ignorante. La gente no es ignorante. Ellos han señalado que van a actualizar los precios y que la NATI, la Autoridad de Tierra, si no está conforme y no se declaran las mejoras, ellos automáticamente pueden ponerle el precio a su casa que le da la gana. Sin un criterio científico y sin ninguna metodología. Ellos siguen mintiéndole a la población. Nos van a dejar prácticamente ya sin ningún hogar y los panameños no lo vamos a permitir. ¿Y el decreto tiene que pasar por el Congreso, por la Asamblea? Por supuesto, tiene que pasar por la Asamblea. ¿Y qué acciones van a tomar, diputada? ¿Qué acciones vamos a tomar? Bueno, como la Asamblea está cerrada en este momento y no es hasta el 3 de julio que empezamos a sesionar, nosotros ya tenemos una ley para bajar este impuesto del 2.10, que es el más alto de toda Latinoamérica, 0.25. Y como mientras la Asamblea esté cerrada, pues salir a las calles y protestar. Ya yo estoy yendo a mi distrito en San Miguelito, donde me están esperando porque vamos a hacer otra manifestación. Y si nos quieren arrestar, que nos arresten. Si nos quieren detener, que nos detengan. Y si nos quieren meter en la cárcel, que nos metan a la cárcel. Pero los hogares de nosotros no nos los van a quitar. No se van a robar el único patrimonio familiar de nuestros hijos, porque nosotros los panameños somos personas buenas y tolerantes, pero basta ya y se le pone un alto a esta situación, de que ya no vamos a poder con una segunda hipoteca de por vida. ¿Hasta cuándo este señor nos sigue a nosotros asfixiando con impuestos que son impagables? Y los panameños no los vamos a permitir. Mire, yo estoy en este momento en comunicación con varios gremios y asociaciones independientes en Colón, en Santiago, en Chiriquí, aquí en Panamá y en mi distrito de San Miguelito. Y la consigna es salir a las calles hasta que este señor derogue este nefasto decreto. Porque si no lo hace, aquí va a correr sangre en Panamá. Sangre. Porque nadie se va a dejar quitar sus hogares. Bueno, esperemos que no suceda esta cosa, que no pase, que no corra sangre, como usted dice. Esperemos que no. Y gracias, gracias a usted también, diputada, por su atención y por dedicarnos estos minutos. Sabemos lo comprometida que está. Gracias. Bendiciones para todos. Bendiciones para usted también. La diputada Zulay Rodríguez conversaba con nosotros desde Panamá. Las movilizaciones de calle SIE en ese país con el fin de pedir la derogatoria total del decreto ejecutivo 130 sobre la actualización catastral, el cual fue suspendido el pasado domingo de forma temporal por el gobierno del presidente Juan Carlos Varela en Panamá. Amigos, la información que estamos manejando por los momentos, los invitamos a que continúen con nosotros. Vamos a una pausa y enseguida regresamos con más de CD24 Noticias. ¡Gracias!